Mirá, la Academia se formó en el año 99, en 1999, con la idea de promover la música en castellano. La Academia vive con todo el mundo, como todo el mundo, los avatares de la historia y atraviesa también la revolución tecnológica, que empieza en el Silicon Valley en el 70. Pero bueno, ya aparecieron los teléfonos, los smartphones, las computadoras, o sea, cambia el mundo realmente. Entonces me parece que la Academia está acompañando el proceso de alguna manera. Lo que queda es que hay una institución de alguna forma que está acompañando el proceso de muchísimos artistas en el mundo latinoamericano, en este caso, o latino, más que latinoamericano. Quiero incluir el latinoamericano, a los españoles, a los franceses, a los italianos, a los portugueses, por supuesto, a los brasileños, que tienen una escuela musical inmensa. Entonces creo que sirve para eso, es un lugar de encuentro, de charla, de cruces para hacernos amigos, o reencontrarte con mismos amigos. Hoy acabo de cerrar ahora una grabación con Rosario Flores, que no la tenía en mente, que no sé cuándo la voy a clavar, creo que en enero, pero no la tenía prevista hasta hace 10 minutos. O sea, acaba de salir esta alfombra. Así que ese tipo de cosas suceden aquí.